Despierta niña hermosa, amor de mis amores Con un buque de flores, merenda peayumín Arupura geimín, a pies de tu ventana Epalbella lozana, tobeta lojeza mí Levántate preciosa y abre esa ventana Epalmina se ama y escucha mi canción Es grande la emoción que siente el alma mía Levántate mi vida, te pido por favor La luna y las estrellas saludan soberanas Palpitan tu ventana, tu tierno despertado También las abecillas ya salen desunidos Uniéndose conmigo al son de este canto Despierta niña hermosa, te imploro en mi canto Rasgate ese manto, que envuelve tu canto Complace al soñador, con tu belleza natura Regala esa dulzura a este corazón Soñador La luna y las estrellas de este canto Gracias.